No pasa nada, lo que no te mata te fortalece y yo no voy a caer en esos juegos, no voy a caer en esos juegos y saben lo que quieren, pero de mí no van a encontrar que yo ni conteste, porque al final la ciudadanía sabe quién soy yo, pero lo más importante, yo estoy convencida de quién soy, soy una persona trabajadora y siempre he creído que el trabajo mata la mala grilla que te hacen, pero además también de las personas de quien vienen. Ojalá que algunos que estuvieran en el partido, que el partido los hizo, que el partido les dio muchas oportunidades, hoy no se convirtieran en los principales atacantes, pero reitero, lo que no te mata te fortalece y yo creo, lo he escuchado de muchos ciudadanos, déjelos maestra, yo creo que es el temor lo que está haciendo esta guerra sucia. Pero también es importante que no se aproveche por politizar programas que apoyan a la gente. Definitivamente, yo creo que debemos de ser más respetuosos unos con otros para que podamos convivir en paz y para que realmente la sociedad crea en los políticos y en los gobiernos, porque si alguien tiene descrédito de la ciudadanía somos los políticos, pues hagamos algo para que la ciudadanía crea en los políticos, no descalificaciones, no difamaciones, no ataques sin fundamento, porque creo que cuando no se tiene fundamento es cuando caemos en muchas cosas. Gracias.